Realmente es un gran momento este que vas a vivir. Solamente 43 argentinos pueden adjudicarse el privilegio de ser en parte los dueños de esa copa. Y Fernando no es uno de ellos, por eso trajimos un campeón para que nos traiga la copa, Fer. Un campeón en serio porque está acá Daniel Bertón y le agradecemos también a la gente de Sony porque está aquí, nada más y nada menos que el trofeo de los campeones en Telefe Noticias a 387 días del comienzo de la Copa del Mundo en la ciudad, por supuesto, de San Pablo. La final será en Río de Janeiro. Esta es la parte donde no se puede, por cuestiones de seguridad, mostrar. Ya está, sí, podemos mostrarlo otra vez. Ahora sí, ahí está, cubierta, protegida. Sí, señor, solamente lo pueden tocar los campeones del mundo y aquellos entrenadores, por supuesto, que dieron la Vuelta Olímpica. Uno de ellos, gestor, por supuesto, de la hazaña de la Argentina en el Mundial, es Daniel Bertoni. ¿Qué significa, Daniel? Está todo el estudio paralizado. Telefe, por supuesto, paralizado. Pero no por mí. Con este trofeo, no, bueno, no. Mirá, nosotros ni fuimos jugadores ni campeones del mundo. Vos tuviste ese privilegio, ¿no? Tuve el privilegio de salir campeón del mundo. La verdad que es una alegría de las... Después del nacimiento de mis hijos, es una de las alegrías más grandes que tuve. Verdaderamente no la levanté ese día porque pasarela agarró y se fue con la Copa. Se la llevó. Dio la Vuelta Olímpica en la Copa. Y lo mismo vi que Maradona hizo. No se la daba a ninguno. La verdad que eran los capitanes y recién ahora la pude tener y levantar yo solo. Otras veces la he visto, la he tocado, pero hoy la levanté. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? No, no, no. La cuarta, quinta vez lo digo de tenerla yo solo. Claro, en exclusiva, ¿no? En exclusiva. ¿Vos pensás que Messi la puede traer de vuelta el año que viene? Yo creo que sí. Estuve en Brasil hace dos semanas atrás y los brasileros nos tienen mucho respeto y miedo. Me acuerdo que hice un tour y la chica que nos guiaba decía, pasamos por el Maracaná y yo le decía, Argentina, Alemania, la final. No, Brasil, Argentina, Alemania, ¿cómo se van a quedar afuera? Pero el respeto está, digamos, Argentina tiene grandes jugadores, tiene el mejor jugador del mundo. El problema es rodearlo bien, creo que está bien rodeado, pero tenemos que saber que un solo jugador no gana el campeonato del mundo. Que podés tener el as de espada como era Maradona, Kempes y grandes jugadores como Pasarela, como Ruggeri, como otros jugadores que jugamos esos mundiales, pero tienen que estar bien rodeados. Porque el día que Maradona no está bien, tiene que aparecer otro y aparecía Valdano. El día que Kempes no estaba, aparecía Luque, aparecía yo, aparecían otros. Es así, creo que acá alrededor de Messi cuando lo marquen, tienen que aparecer Higuaín, Agüero, todos, todos, claro, por afuera. Más variantes.